Hola, me llamo Evo, como todos sabéis, y le escribo las fotos de los 10.000 me gustas. El libro que lo escribe Hernando López y la inspiradora es Paula Blumen. Se trata sobre unas niñas que son de un colegio y van a hacer una actuación de música o de drástica. Y el día ese que llegan a la actuación, dos niñas o tres niñas, un niño y dos niñas con su móvil, vieron una foto que tenía como... a mí me gusta y... como que a mí me gusta y... y todos se desprendieron. Y al día siguiente se... se... sabían que era un niño del colegio y... y... y él se escondía como... para... para que no le vieran y... y no le... no le... no sé... como... como que no le... que no le gustaría... y se escondió... y... un día... todos los niños de esa clase... ehm... lo... lo... lo intentaron buscar... y lo encontraron... y... me dijeron que... que si ese... la tuve... en... la foto... y... ya está. Adiós. Adiós. Adiós.